Música Ceñida la frente radiante coroga la reina morena De la selva viene con regio Atavío, Ñepe y Pernandí En sus labios trae el canto soberbio que en noches serena Fluyen de la sierra muros gigantescos y no guaraní Sobre una muñida gravilla veledosa la reina se sienta Y una dulce cuita conjuga en el verbo de su cura fe La lira exquisita dormida en su alma despierta y se agita Y es a la anfonía de un grado instrumento creación de temer Su música rada es canto y es llanto de las alboradas Brotaron suaves en notas sedantes resultado a mí Copio de natura rumores de selva murmurios de agua En graves alpegios se evocan nostalgias lindo guaraní Tras luz en su rostro profunda tristeza silno de su raza En su musa vibra el son de su alma en dobla y cantó Padece tortura porque le dijeron que está esclavizada La tierra del indio y preso el cacique en verde y comer Es india en su sangre la reina morena del cuerpo flexible Cubierto con plumas de garzas no hay cual aquí Su herencia de arte traduce arrancando un canto inconfundible El padre primero de los guaraníes se irguió en la oscuridad Iluminado por los reflejos de su propio corazón Y creó las llamas y la tenue neblina Creó el amor y no tenía a quien dárselo Creó el lenguaje pero no había quien lo escuchara Entonces encomendó a las divinidades que construyeran el mundo Y que se hicieran cargo del fuego, la niebla, la lluvia y el viento Y les entregó la música y las palabras del himno sagrado Para que dieran vida a las mujeres y a los hombres Así el amor se hizo comunión El lenguaje cobró vida y el padre primero redimió su soledad Él acompaña a los hombres y las mujeres que caminan y cantan Ya estamos pisando esta tierra, ya estamos pisando esta tierra reluciente Indio Toba Indio Toba Sombra errante de la selva Pobre Toba Pobre Toba reducido Dueño antiguo De las flechas Indio Toba Ya se han ido tus caciques Tus hermanos chiriguanos Avipones Mocobíes Sombra de cocta y no hueto Viejos brujos Viejos brujos de los montes No abandonen a sus hijos Gente buena Gente pobre Indio Toba El guasuncho Y las corzuelas La nobleza del quebracho Todo es tuyo Las estrellas Indio Toba Indio Toba Ya viniendo de la cangalle Kitilipi Abrateray Kawasu Charaday Huay Curuta Penaga Piranesa Mu Mataraguacara Pinalta Mataraguacara Pinalta Mataraguacara Pinalta Pinalta Indio Toba No llorando aquel tiempo feliz Pilcomayo Cibermejo Llorando por mi Campamento Campamento De mi raza La América es De mi raza Mi raza De yaguarete Es la América Es Es la América Es Es la América Es Es la América Es Coma dueño Comunque Ya cuida Cómodo Dino Que Ha Envieja Segunda Hombra errante de la selva, pobre todo va reducido, dueño antiguo de las flechas. Señida la frente radiante, corona la reina morena. De la selva viene con regio Atavío, Ñepey, Buenandí. En sus labios trae el canto soberbio que en noches serena. Fluyen de la sierra muros gigantescos y no guaraní. Sobre una muñida gravilla veledosa la reina se sienta. Y una dulce cuita conjuga en el verbo de su curatel. La lira exquisita dormida en su alma despierta y se agita. Y una dulce cuita conjuga en el verbo de su curatel. Todo ya pensando en si se van a poder ir al interior. Yo digo el interior desde Hernandarias. O sea, a otros lugares del país. Porque la gente piensa que solamente ciudad es Asunción. Y el resto es el interior del país. En realidad nosotros estamos también en la frontera. Entonces estamos en la orilla del país. Y el interior sería Caguazú, la zona de Guairá, Cazapá. Sería el interior del país. O en el medio del Chaco Brown, también. Asunción también está en el interior. Pero en realidad está medio en el medio del Paraguay. Bien, iniciamos Cultura y Algo Más. Hoy el compañero Rodolfo, por cuestiones muy particulares, no va a poder estar. Él está de viaje. Y ya nos había dicho el sábado pasado que él no iba a estar en el día de hoy. Así que vamos a suplantarle al compañero Rodolfo en el programa Cultura y Algo Más. Y, como les decía, este mes de abril es Semana Santa. Bueno, de todo tiene. Porque el mes de abril trae el día del... Antes era, por ejemplo, el Día del Maestro. Sí o sí, abril ya era el Día del Maestro. Prácticamente el primero de abril ya se empezaba con toda la organización de festejo del Día del Maestro. Y ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, no sabíamos que había Día del Libro, que había un montón de otros días nacionales e internacionales, inclusive, que se festejaban, que se recordaban, por lo menos. Y, bueno, el mes de abril casi siempre es Semana Santa. Casi siempre, no necesariamente los primeros días. Y este año, lógicamente, tenemos ya la posibilidad de disfrutar y compartir con algunos amigos, con algunos familiares. Hay gente que puede ir al interior, que va a poder ir al interior. Depende si es que consigue para su combustible. Porque el combustible está caro. No es fácil. De repente, en colectivo, que no son tampoco demasiado bien cómodos, digamos, construidos. No sé cómo decirle. Como que nuestro servicio público, de transporte público, que no es público, sino que es privado, nunca reúne los requisitos como para decir que es un buen servicio. Inclusive las grandes empresas, las mejorcitas, digamos. Pero, lógicamente, lo que estamos esperando es que la gente pueda disfrutar de esta Semana Santa, conocer un poco más de las tradiciones. Lo tradicional es la chipa. Ese es un punto que tenemos que tener en cuenta. La gente siempre, en Semana Santa, hace chipa. Que, no sé cómo se llamaba el pan ácimo que hacen los judíos en la Semana Santa. Que ellos le llaman el Pesaj. Creo que se llama la Semana Santa de ellos. Sería el... ¿Cómo es que le dicen ellos? El día de la... De la alianza. No recuerdo muy bien. Semana Santa. Ya está. Pascua. Ahí está. Pascua, en realidad, para ellos también. Así que... Y nosotros suplantamos nuestro país. Lógicamente, por una cuestión ya... Seguramente viene de la época de los... De los... Jesuitas, franciscanos. Y todo eso que suplantaron la harina por... El maíz. Y, lógicamente, terminó siendo la chipa como una especie de... Del pan ácimo de los judíos. Entonces, ese jueves... Santo, digamos, se hace como una última cena. Recordando la última cena del Señor. Y ese tipo de cosas. Y luego viene el viernes, que es un día de ayuno completo. Supuestamente, ¿verdad? Con la finalidad de sentir un poco los dolores de Cristo. Y ese tipo de... De... De creencias que tiene la gente, ¿verdad? Con relación a el... La religión. Estamos hablando de religión cristiana. Católica cristiana, ¿verdad? Eh... ¿Por qué digo cristiana? Porque también los... Evangélicos, digamos, aquellos que... Evangelio, dicen en la campaña. Los que son protestantes, la línea de protestantes, también recuerdan la Semana Santa. Pero no tanto como hacen los católicos, ¿verdad? Los católicos son un poco más ortodoxos, digamos, en sus prácticas ritualísticas. Por ende, ellos también construyen, digamos, un escenario. Hacen... Hacen... Incluso algunos empiezan ya el jueves, ¿verdad? Con el lavado de pies, ¿verdad? Recordando un poco la última cena, la traición de Judas, la negación de Pedro. Este tipo de... De... De ritos, digamos, y mensajes que envía la iglesia a sus feligreses en estos días. Donde recuerda al Cordero Pascual, ¿verdad? Recordemos que el Cordero Pascual Cristo, digamos, eh... Se simboliza él como el Cordero de la Pascua de los judíos. Los judíos en la Pascua hacen un recordatorio de su salida de Egipto. Huyendo de la esclavitud y yendo, digamos, a la tierra prometida. Entonces, la Pascua viene a ser como ese pacto y alianza que hace Dios con... Con su pueblo, digamos, con su rebaño. Entonces, ¿qué hacen? Se sacrifica un Cordero en... Para expiar, digamos, para limpiar de los pecados al resto. Entonces, ese es el objetivo, digamos, de la Pascua para los judíos también. Y los cristianos, lógicamente, como les decía, los católicos principalmente, Hacen todo una ceremonia mucho más protocolar, digamos, eh... Hacen más como una onda de... Un poco más de teatro en lo que es el espíritu pascual. Bueno, y a propósito de eso, en Paraguay, por ejemplo, tenemos otra vez determinados ritos que se cumplen en el interior del país principalmente. Los cancioneros, por ejemplo. No sé cómo es que se le dice lo... Acá tengo un libro que se llama Folclore Paraguayo, Selección e Introducción de Mario Rubén Álvarez. Lo mejor del folclore paraguayo se llama. Editorial del lector, muy buen material. Chiquitito, encima. Pero lo interesante es que trae un montón, un montón de... De... Temas. Y entre ellos están los estacioneros. Cancioneros, yo dije hace rato, ¿verdad? Estacioneros. Y los estacioneros son aquellos que... Eh... Digamos... Llevan el canto así triste, ¿verdad? En el momento del Viacrucis. Porque el Viacrucis se compone de 15 estaciones y... Y... Donde va pasando Cristo por distintas etapas desde su... Eh... Apresamiento, digamos, en el... En... En Jerusalén hasta el... El Golgota, ¿verdad? Que es el lugar donde él es sacrificado como Cordero de la Pascua, ¿verdad? Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice... En... En... En la misa el sacerdote, ¿verdad? El Padre en un momento determinado. Eh... Y acá en este... En este material... Es... Es muy interesante... Déjenme voy a poner en mi anteojo, porque si no, no... No leo bien. A partir de los 40 años uno ya empieza a tener problemas anteojos, ¿verdad? O sea, de vista y tiene que ser anteojos permanentemente. Dice... Folclore... Vamos a empezar por algo bien básico, lo que es folclórico para nosotros. Para nosotros son los estacioneros. Que tiene que ver mucho también con cierta cultura... Eh... Ciertas tradiciones españolas. No, no, no... No es tampoco demasiado... Autóctono. Ahora quizás... Ciertas cosas son autóctonas del Paraguay. Ciertos... Ciertos aditivos que les fuimos dando... En esa... En esa especie de... Eh... Relación intercultural... Que hubo luego de la colonización, digamos, de los españoles en América. Eh... Dice... El arqueólogo inglés William John Tomes bautizó con el nombre de folclore... Eh... A aquello que vivimos cotidianamente. Encontramos un amplio universo de costumbres, usos, tradiciones, poesías, canciones, refranes, cuentos, mitos, leyendas, músicas, creencias, supersticiones y otras expresiones de lo que llamamos genéricamente sabiduría popular. O sea, eso es folclore. La sabiduría popular. Todo lo que, digamos, eh... Tiene que ver con nuestra cultura. Y dice... Esta palabra... Se forma de dos términos. Folk, que es pueblo, y lore, que es saber. Este vocablo se utilizó por primera vez el 12 de agosto de 1846. En una carta remitida por él, o sea, este señor arqueólogo inglés William John Tomes, a la revista El Ateneo, que se editaba en Londres. Diez días después se publicó la misiva, por lo que el Día del Folclore se celebra en casi todo el mundo cada 22 de agosto. En Paraguay también. Así que el folclore tiene que ver mucho con la cuestión popular. Con la cuestión de lo que corresponde a la sabiduría de un pueblo determinado. Desde entonces, dice Mario Rubén Álvarez, El folclore es todo lo relacionado a la sabiduría popular, que reúna ciertos requisitos claramente determinados, y a la ciencia que lo estudia dentro de la antropología cultural. A los efectos de diferenciar los hechos de la disciplina, se adopta la convención de la minúscula en la letra inicial para los primeros y la mayúscula para la segunda. Folclórico. Es todo lo vinculado a ese mundo. Folclorista sirve para referirse a quien lo conoce con solvencia. Folclorólogo es una autoridad en la materia, y el folclorismo es su falsificación o desviación. Así que, para empezar, tenemos que definir esta cuestión del folclore. ¿Qué es folclórico en Paraguay? Después viene la oralidad. Él habla también, no le voy a leer todo el libro, lógicamente, sino simplemente vamos a charlar un poco de esto que es la oralidad. Si quieren enviar mensajes, pueden hacerlo en 0971-401-401. Pueden enviar audio también, vamos a escuchar. Si es que quieren enviar, pueden hacerlo. Vamos a poner ahí en la pantalla, luego ya el número de teléfono, así. Ya salimos con el número. Ahí está. Vamos a ver, esperen un ratito. Ahí está. Bueno, entonces pueden enviar en ese número a todos los que nos ven, a través de 0971-401-401. Los que nos escuchan pueden enviarnos textos, audios, lo que les parezca, y compartimos con el resto de la audiencia. Dice, la oralidad, la lengua es el principal vehículo de la transmisión del folclore. La memoria colectiva se traduce en palabras, que de generación en generación van reproduciendo los contenidos del folclore. En nuestro país la tradición oral ha sido fundamental para conservar numerosas expresiones de la sabiduría en nuestro pueblo. Esto es muy interesante porque, recordemos que el guaraní, por ejemplo, no tiene grafía, digamos. La grafía la pusieron los jesuitas, los franciscanos. Ellos le pusieron la grafía, digamos, para registrar cómo se pronunciaba determinada palabra. Ahora, entonces, la oralidad es la clave fundamental de este país. Y, aunque ustedes no lo crean, seguimos nosotros con esas costumbres, ¿verdad? Aparte de la gente que oralmente es muy creativa, digamos, en el sentido del ñembehué, del ñeñes mí, ese tipo de cosas que son hablar despacio, susurrando debajo, por la espalda del otro, yusmear algunas que otras cosas, el guaraní, digamos, hace que nuestra cultura sea más oral que cualquier otra cultura, digamos. Y siempre traigo yo a colación este hecho. Cuando vemos una autoridad militar o policial, a veces se da también en el trabajo diario, inclusive en las oficinas, el paraguayo cuando quiere hacerse expresar mejor, o cuando quiere darse a entender mejor, utiliza el guaraní. Pareciera como que el español es limitante, le limita. Yo supongo que tiene que ver mucho con la cuestión de esa sensación de libertad que se tiene al hablar en guaraní. Y eso ha ocurrido, nosotros solemos ver, inclusive en el Senado, en la Cámara de Diputados, cuando los diputados que son guaraní hablantes, de cuna, se ponen a querer hablar en castellano, en español. Y se complica la cosa, se complica. Y también lo mismo sucede con los comisarios, con los oficiales, con los policías, con los militares, policías de tránsito. O sea, cuando la gente quiere hablar el idioma que no es natural para él, siempre se complica. Y el guaraní tiene la característica de ser muy expresivo, como venimos diciendo acá en el programa con Rodolfo y la licenciada Virginia, que suele estar con nosotros. El guaraní tiene esa posibilidad, digamos, de hacer entender y expresar mejor las ideas del paraguayo. Y en ese sentido, como dice Mario Rubén Álvarez, la oralidad es fundamental en la transmisión de la cultura y del folclore. Dice, el bilingüismo paraguayo le ha dado un sabor único al folclore que se canaliza a través del vocabulario. En el yopará, mezcla del guaraní y el castellano en el habla, se expresa gran cantidad de situaciones que reflejan puntos de vista o estados de ánimo que con otro código lingüístico no se manifestarían de un modo tan certero y rotundo. Dice, por ejemplo, en este párrafo, y atiendan bien, porque es interesante, el hecho de pertenecer a un país bicultural, dos culturas, guaraní, español, dota al folclore paraguayo de una gran riqueza. Una nación, dos culturas, llama certeramente a esta situación el padre Bartomeu Meliá, antropólogo español que residía en Paraguay. Falleció ya él, pero vivió acá, se sintió más paraguayo que todos nosotros inclusive. Buscar en profundidad las raíces del ñandereco, nuestro modo de ser a menudo es encontrarse con elementos españoles o guaraníes que fueron adquiriendo localmente un perfil propio. Releídos desde la óptica de lo mestizo. La doble vía de alimentación del folclore dificulta su interpretación, pero no la vuelve inaccesible, puesto que quienes le dan vida no se preguntan acerca de la procedencia, lo hacen suyo y basta. Entonces, como vemos, la oralidad y la cuestión de nuestra cultura, un país, dos culturas, como dice Meliá, es clave para entender nuestras realidades. No podemos circunscribirnos solamente a lo español o a lo civilizado o incivilizado que nosotros querramos interpretar que es o no el español o el guaraní o etiquetarlo de alguna manera con el... ¿Cómo que se le decía? Carayñe. Él le dice luego al español, en guaraní. Una especie de... Solamente él habla de los señores. Hay que tener en cuenta también que todo idioma tiene una carga, una carga simbólica, ideológica muy fuerte y como dice Foucault, de alguna manera la palabra también indica poder, una forma de someterle al otro, el Carayñe y el Abáñe. ¿Por qué no dice español Ñe, por ejemplo, o España Ñe? Sin embargo, se dice Abáñe, o sea, el indio, la palabra del indio y la palabra del señor. El indio también es señor. Como quien vio la película La Misión, no sé si ustedes llegaron a ver, La Misión es una película hecha acá en... O sea, está hecha creo que en México en parte, pero se sitúa, digamos, en la zona del Alto Paraná. En la zona de las reducciones jesuíticas. Franciscanas principalmente, porque ahí lo que se ven son franciscanos. Y esta película, del cual forma parte entre algunos autores Robert De Niro y Jeremy Irons, ellos, por ejemplo, en una parte de la película, viene el obispo, no sé, el miembro de la iglesia, donde le explica a los indígenas que Dios y todo eso, ¿verdad?, que le envía a ellos para colonizarle, para evangelizarle, para hacerle conocer a Dios. Y uno de los caciques le dice, bueno, nosotros tenemos nuestro Dios. El Dios de ustedes es medio raro, ¿verdad? Porque mata, porque ordena matar, porque esclaviza y un montón de cosas. Nuestro Dios no nos pide eso, entre otras cosas. Yo le estoy, de lo que me acuerdo más o menos de la película, ¿verdad? Pero hay una parte donde le dice, el rey te ordena, le dice. Le dice, pero el rey está allá, al otro lado del... del gran charco, ¿verdad?, en España. Que tampoco nos dijo España, el indígena en la película. Pero dice, más o menos como que está en otro lado, pero acá yo soy el rey. Acá yo soy la autoridad. Entonces, ese choque cultural, digamos, entre dos grupos, entre dos culturas, en el Paraguay fue mezclándose. Y es increíble. Entonces, la gente cuando... La gente que tiene... De alcurnia, digamos que se cree, así como que de la gran sociedad, se va al extranjero y lo primero que hace es preguntar por sopa paraguaya, por hablar guaraní, escuchar música paraguaya, y quiere ser más paraguayo que la mandioca. Pero cuando viene a Paraguay, él no quiere tener ningún vínculo con la cuestión folclórica. Lógicamente, eso ha cambiado con el tiempo también. Tiene cierta responsabilidad, digamos, la música principalmente. La música es la que siempre ayuda a establecer esos valores, esos nuevos principios, nuevas interpretaciones de la realidad, que hacen que la cultura vaya moviéndose, ¿verdad? O sea, esto es dinámico. Tampoco no es que... Aunque hay algunos que dicen, no, pero nosotros en mi época, dice, ¿verdad? Su época ya pasó. Ahora, por ejemplo, vos hablas con gente joven, y de repente vos le decís quién es Don Kemil Yambay y no te miran así con la cara de quién es ese, ¿verdad? Y es una religia viviente en este momento, ¿verdad? O, por ejemplo, hace poco falleció Luis de Oliveira, un grande del teatro paraguayo, como siempre, abandonado, ¿verdad? Cuestiones culturales, ¿verdad? Estamos hablando de cultura, de folclore. Y en nuestro país de repente no se da esas valoraciones que se le dan en otros países a su cultura y a sus referentes culturales. Y eso es muy importante que nosotros empecemos a valorar. Y volviendo al tema de la misión, en esa película se ve cuál es la relación, digamos, de la iglesia con relación a las imposiciones culturales que se hicieron en el pueblo a través primero de los indígenas y luego, lógicamente, los criollos, los mestizos, los que nacieron después, fueron adoptando eso como cultura. Y ahí hay una mezcla, una simbiosis. O sea, en algún momento, como les decía al inicio, entraba la cuestión de reemplazar el pan ácimo, o el pan de la pascua judía, con una masa hecha con maíz, que solamente se podía, la harina de América es el maíz. El trigo de América es el maíz, digamos. Y eso se ve en la película. Entonces, les recomiendo yo, si ustedes tienen la posibilidad de ver la misión, véanlo y analícenlo y descubran un poco también del Paraguay. Se hizo una parte, una de las escenas, se firmó en las cataratas del Iguazú. Y hace poco, que estábamos hablando acá con Juan Villanueva, que es responsable, digamos, del Museo Takurupucú, acá de la ciudad hernandaria, nos hablaba de Nuestra Señora de la Caragüe. No recuerdo bien cómo se llama. Nuestra Señora de la Caragüe. Y es un punto, una reducción jesuítica, que existió acá en la ciudad hernandaria, o sea, en el territorio, digamos, del Takurupucú, que era una zona indígena, en Guaguarani, entre otras etnias, y esa escena de, creo que es Jeremy Irons, el que está escalando, como haciendo el personaje de un sacerdote, de un misionero, de un misionero franciscano, las escenas se hacen exactamente en un, en las cataratas del Iguazú. No sé nomás si hicieron del lado argentino o del lado brasileño, pero no fue del lado paraguayo, pero nosotros no tenemos cataratas del Iguazú. Pero se hicieron en las cataratas del Iguazú, y se filmaron ahí esas escenas, y son muy buenas, muy buenas, muy lindas. Les recomiendo, y lógicamente también, leer un poco sobre cuestiones culturales del Paraguay. Bueno, nosotros vamos a ir a una breve pausa, son las 10.50, miren que pasó rapidísimo, 10.50 vamos a escuchar buena música, les parece, y vamos a volver enseguida. La violencia de arte traduce arrancando, canto inconfundible. Atención pido señores, un momento pejendo humil, la desgracia sucedido, en el puerto guaraní, el 12 de octubre, un baile hoy ofrecer, o mano Mateo Gamarra, en manos de su mujer. Oye hoy la farraja, bebe, 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 asayé, rodando de este mundo, para siempre en ese día, un miércoles desgraciado, a las once del mediodía, En la casa de Miguel Medina La desgracia os sucede Un ojeu me pega en mar Una polca para mí Hacemos molleros que Un tal Emilia Ortiz Sin recerlobo y gamarra Emilia Pio Monguetá Ajerada y servijá Un tal delfina serviz Opechan a llegamarra Toda la pieza hoy a po Eima supe delfina Aníbena peixare y co No hay casoje y gamarra Ope y sante o seguí Si es coñerí gusta Apo internet y suí Opeba y cua delfina Gamarra peixare y co Opechan a llegamar Quien sabe se caraí Opechan a llegamarra Delfina serviz Ne irase co Un opechan a llegamarra O sema pepe delfina, con revolver en la mano Los cinco tiros seguidos, gamarra peo y avipa O amo pepe gamarra, socorro y erure Pa ere pico delfina, rey a poco y sasre Re y cuama pa gamarra, cu delfina oye Que ja, a ni senere ye que ja, si a tiempo lo avisa La mara no nieve y ma, ma que solo e iba a cuen Adiós mantelo amigo, pebi aite que nace A un pueblito alegre y bello voy a cantarle Esta estrofa en que se inspira mi corazón Algozó tranquera, lugar florido e inolvidable Donde pasaba feliz momento de ilusión Allá se encuentra toda alegría, toda ternura Con sus mujeres tan cariñosas en el querer También aroma que se respira a la más dulzura Bajo aquel cielo de noche buena para el placer En el verano es un encanto para un paseo Como el paraje tan renombrado le toace a ti También o menos por atractivo y pintodesco Es amirable y visitado le aburre para que salga Así por siempre iré cantando que tanto añoro A ese pueblito inigualable del Paraguay Por eso a todos los alfonsinos dañan precios Y que disfrute eternamente el bienestar Así por siempre iré cantando que tanto añoro A ese pueblito inigualable del Paraguay Por eso a todos los alfonsinos dañan precios Y que disfrute eternamente el bienestar Un saludo La Bajouta En un alfonsinos da criatura Chiato En un alfonsino deja El friódor Sistema ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Llama al 0971-885-101 o o al 0984-799-605 para saber cual es el mejor plan para vos Si hace calor, unas birras bien frías vienen bien Si hace frío, un vino, un whisky o un vodka O todos juntos a la vez Disponible para delivery o cargador Escríbenos al WhatsApp 0973-685-033 ¡Dale, dale, dale! Bodega Malayunta Toma la compañía El consumo en exceso de bebidas alcohólicas daña la salud Está prohibida la venta a menores de 20 años de edad Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social La Municipalidad de Hernandarias Instala ciudadanía a la cooperación mutua En el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental A eliminar todos los recipientes Que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti Principal transmisor de las enfermedades del dengue, zika y la zikiguña Como botellas y latas vacías Cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otro Todos juntos erradiquemos este terrible mal Por una Hernandarias Limpia, segura y saludable Gobierno Municipal Trabajando por Hernandarias Y su gente En este momento usted puede estar escuchando su publicidad Llámenos 0971-401-401 La cultura define a nuestra sociedad Cultura y algo más Con Rodolfo Ortiz y Silvio Benítez Un espacio ameno Donde hacemos rescate de nuestras raíces culturales Con entrevistas, relatos, historias Personajes que hacen parte de nuestro folclore Cultura y algo más Todos los sábados De 10 a 12 de la mañana Eyuque, niño hendú Ceñida la frente radiante Corona la reina morena De la selva viene Con regio, atavío, Ñeque y puinandí En sus labios trae el canto soberbio Que en noches serena Fluyen de la sierra muros gigantescos Y no guaraní Sobre una muñida gravilla verdosa La reina se sienta Y una dulce cuita Conjuga en el verbo de su cura fe La lira exquisita Dormida en su alma Respierta y se agita Bien, estamos de vuelta Esto es Cultura y algo más Un programa que va de 10 a 12 de la mañana Todos los sábados Todos los sábados Bien, acá estamos Leyendo este material de Mario Rubén Álvarez Interesantísimo Lo estoy recomendando a todos Un libro que está en Editorial El Lector Pueden comprar ahí Habla del folclore Lo mejor del folclore paraguayo Selección e introducción Acá está Les muestro así para que conozcan Esta es la tapa Por ahí No sé si cambiaron o no la tapa Pero esta es la que yo tengo Bueno, estábamos hablando un poco De las tradiciones Ya que llega la Semana Santa Llega toda la cuestión De esta De lo que se llama Digamos, las tradiciones Populares Dice Mario Rubén Siguiendo un poco en esta Temática Del folclore Dice El folclore está cargado de significado Y en algunos casos Dice Le da una dirección y un sentido A la conducta de las personas Y atienda bien este punto Interesantísimo Menospreciar O censurar Su contenido Es ignorar Las características Peculiares De una colectividad Y no respetar El derecho De poseer Una identidad Basada En lo que la propia Historia de su pueblo Le va entregando Como herencia A lo largo del tiempo Es muy importante Lo que acá Expresa Mario Rubén Álvarez Porque Tengamos en cuenta Principalmente nosotros Que estamos acá En situación de frontera El avance cultural De otros países Si uno está En frontera con Argentina Lógicamente tiene La influencia de Argentina Si uno está En frontera con el Brasil Tiene influencia del Brasil Si uno está Con Bolivia Tiene influencia de Bolivia Entonces Lo importante Es tratar de No menospreciar Esta cultura Que es nuestra Y dice acá A él le hace Un punto Digamos Interesante Dice Un vicio Frecuente Frecuente En nuestro país Es otorgar El apelativo De folclore A manifestaciones Del arte O del comportamiento Que no pueden Ser categorizadas Con rapidez Por quienes Se enfrentan A una realidad Dada En la música Por ejemplo Con suma facilidad Se emplea La voz De referirse A composiciones Que en sentido Estricto Nada tienen Que ver Con el folclore Lo correcto Es decir Que tal o cual Obra musical Es de inspiración Folclórica Pero no que sea Folclore Propiamente dicho Esto se da Cuando al menos Uno de los autores Puede ser El de la letra O el de la música Es conocido Y Lógicamente Dice El hecho Folclórico En primer lugar Es anónimo No se conoce El autor De un poema De un yengad O de una música También Es tradicional Esa es otra Característica Es un Baekua Que viene De lejos En el tiempo Repetido Por generaciones El folclore Es en gran medida Oral No se si me explico Con eso Son tres características Que tienen que tener Anónimo Tradicional Y oral Y por último Otras características Son Es útil O sea Responde a una necesidad De expresión Que brota De la libertad De un momento Determinado Es vigente O sea Sobrevive A todos los tiempos Y embates De años Incluso De siglos Es dinámico Porque a través De la oralidad Va Modificándose Algunas ciertas Características Es masivo O sea Casi la mayoría Del pueblo Lo conoce ¿Quién no conoce La sopa paraguaya Por ejemplo O el tereré No se Cual puede ser El mito Del bombero Son cuestiones Que tienen que ver Con nuestra cultura Con nuestro folclore Y es popular O sea Es entendido Este vocablo Como perteneciente Al pueblo llano O sea Al pueblo Al pueblo No digamos Clase social Sino que Al pueblo en general Al pueblo llano A todos Por igual Nos atraviesa Todo Y finalmente Dice Es digno Su conocimiento Y su práctica No menoscaban Ni disminuyen La personalidad De quienes Lo conocen Y o practican Y acá Yo quiero hacer Un punto Una salvedad Porque siempre Solemos tener La idea De que Lo Lo folclórico El purajillaje O O por ejemplo Mismo los estacioneros De la semana santa Es muy valle Dice la gente Hay que valle Eso En un sentido Despectivo Cuando en realidad Forma parte De nuestra cultura Y nuestras tradiciones Como dice Mario Rubén Álvarez No hay que menospreciar Tenemos que entender De donde viene Parte de nuestra Formación cultural Aunque no Hayamos nacido En el interior Aunque no sea Nuestra lengua Nuestra lengua Natural Digamos El guaraní Aunque no No seamos Digamos No tengamos Vínculos Con Zonas del interior Hayamos nacido En una ciudad Y nunca Hayamos visitado El interior Del Paraguay Igual Nos atraviesa La cultura Y lo folclórico Igual De alguna manera Entonces Eso es muy importante Hacer una salvedad Hacer un Dar un punto Digamos A esa A esa Tendencia Digamos A menospreciar Menoscabar Tratarlo Como cualquier cosa A lo que es Folclórico De nuestro país Que tampoco No tiene que Ser impuesto Eso sí En Asunción Por ejemplo Yo recuerdo bien Que se quería Imponer El tema de Que en las radios Capitalinas Principalmente Se pongan Cada tres músicas Se pongan Música Paraguaya Y esa Sí es una imposición Una imposición Que no tiene Que ver Con lo cultural ¿Por qué? Porque de alguna manera Estás forzando A algo Y cuando vos Forzas algo Cuando estás Atacando Digamos Con violencia Algo La gente Normalmente Se cierra Se cierra Y no Lo adopta Culturalmente Eso se ve En cualquier pueblo O sea Uno Las grandes Las grandes invasiones De países Por otros países Tienen ese componente De querer modificar Las costumbres Mismo Mismo en el Paraguay O sea En la posguerra Del 70 En el Paraguay Se dio de que Los aliados Que ocuparon Asunción Prohibían El uso Del guaraní Del idioma Guaraní ¿Por qué? Porque ellos no entendían Y el paraguayo Hasta en el fútbol Hasta en la selección Paraguaya Dicen Que se utiliza El guaraní Como parte De Una Una estrategia O sea El guaraní Es parte De nuestra cultura Es parte De nuestro folclore Y Nosotros lo utilizamos Cuando es necesario En situaciones De extrema necesidad Y en situaciones De Supervivencia El El Tecospia Digamos La forma De ser De ser No sé Como decía Acá Mario Rubén Álvarez Decía Ñander Esco Algo así Que nuestra Forma de ser Habla justamente De esa De esa Característica De utilizarlo En el momento En que Es una necesidad Para nosotros Y Y está En nuestro Aportuno Dentro nuestro Y a pesar De que No fuimos A lo mejor Formados Digamos Inculcados A A valorar Desde el nacimiento Este tipo De expresiones Populares Igual Igual nos Atraviesa Igual nos Atraviesa Igual nos Gusta Allá En el fondo Nos gusta Nos agrada Bueno A ver un poco Vamos a Yo tengo que hacer un saludo A la Unión De Medios Digitales Que es un grupo Donde Donde están Unos Colegas De distintos Medios Digitales Del Paraguay Entonces Les envío Mis saludos Perdón Donde El La idea Es un poco Compartir Experiencias Y ahí Hay gente De Carmelo Peralta De Pedro Juan Caballero De Encarnación De distintos lugares Del país Donde vemos El trabajo Que hacen Los medios Digitales Medios Que de repente Tienen Esa posibilidad De De llegar A otros lugares Que no sean Solamente su región Nosotros podemos Mucha gente Nos escucha a veces En Argentina En España Y nos envían Mensajes Y Y les agradecemos De todo corazón ¿Verdad? Bueno Si ustedes me están Escuchando así Es porque estoy Refriado Entonces Estoy Respirando un poco Más corto Digamos Entonces Un saludo A todos ellos A la unión De medios Digitales Y por sobre todo Al trabajo Que hacen En sus Respectivas Comunidades Cosa que Admiro muchísimo En el Chaco Por ejemplo En el Chaco Tiene que ser Algo Realmente No muy fácil Por el tema De la comunicación En el Chaco No es tan fácil La comunicación Probablemente Hay menos señal De internet Que en otros lugares Pero desde Todo punto de vista Lo importante Es que se haga Ese trabajo Y se pueda Difundir Digamos Nuestra cultura Y nuestras tradiciones Bueno Vamos a escuchar Buena música paraguaya ¿Sí? Hasta que me recupero Un poco yo de la garganta Y volvemos enseguida Y volvemos enseguida ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Hoy cantamos con afán a este club tan aguerrido Por el pedir y mi club querido de proezas sin igual Hinchada a la par, te gritan sin cesar Por el pedir y por el pedir y por el pedir siempre será Entonemos todos juntos el ritmo del porvenir Y vivamos como hermanos, como hermanos hasta morir Hinchada a la par, te gritan sin cesar Por el pedir y por el pedir y por el pedir siempre será Hinchada a la par 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 Hinchada a la par, te gritan sin cesar 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 Hinchada a la par, te gritan sin cesar, te gritan sin cesar, te gritan sin cesar, te gritan sin cesar Hinchada a la par, te gritan sin cesar, te gritan sin cesar, te gritan sin cesar, te gritan sin cesar Hinchada a la par, te gritan sin cesar, te gritan sin cesar, te gritan sin cesar, te gritan sin cesar del color de la falda o pantalón y esto menciona a Mario Rubén del libro Estudios Folclóricos Paraguayos volumen 1, número 2 de José Antonio Perazo y Luis Aram es una investigación hecha bueno y acá por ejemplo pone algunas digamos algunas letras les muestro así para que vean dice por el rostro de la sangre por ejemplo dice Calvario Atiendan bien el texto por el rostro de la sangre ñande camina la Magdalena a Eman Tejendive con lágrimas sentimiento Taperupi en la calle de amargura una señora ojecha señora de bien hallada do jasaipa raeco arupi el hijo de mi entraña corupi ojasa señora gallo sapuca y llave las campanas de Belén o repica jae ae el viernes oico oñe oñe entierro iñe entierro el viernes oico iñe entierro sábado o cantá la gloria ojella la la cruz al mundo al hombre para memoria ojoma la tremaría por aquel campo sagrado ojecabo jesucristo que murió crucificado alabado sea el cielo ángeles y querubines todos los coros celestiales o puras geilos serafines me llama la atención porque todito a todas las palabras que tiene que ser plural en español le falta la s o sea esa es la forma de cantar tiene su dice luego acá en una parte si bien el estilo predominante es profundamente local se notan con evidencia su origen hispánico eso es lo que hablábamos hace rato de que tienen sus raíces en España y otros giros de música gregoriana los cánticos son realizados a dos voces con la segunda que acompaña la primera voz siempre a la distancia de intervalos de tercera mayor y menor los mismos son entonados en sol mayor con referencia se puede mencionar el arpa paraguaya es afinada casi siempre en ese tono complementa el texto de los dos estudiosos citados que transcriben luego este texto en castellano y guaraní entonces como ven tiene todo su significado tiene toda su forma de cantar tiene sus notas y todo eso interesantísimo yo creo que este va a ser un tema que vamos a tener que ampliar un poco más con el compañero Rodolfo que él que viene de YouTube y es también una persona que conoce mucho de nuestras tradiciones y folclores va a saber explicarnos algunos temas a mí me encanta a mí me encanta porque aparte de eso yo estoy aprendiendo dice por ejemplo acá muestra aparte de 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 esta letra que les dije que se llama calvario era pereje hay curusuara canciones navideñas inclusive que hacen los estacioneros así que hay un montón de detalles en este libro que es muy interesante les recomiendo como siempre les digo lo mejor del folclore paraguayo de Mario Rubén Álvarez y hay otros libros también que son introducción al estudio de la sociología de Cecilio Bá de Geografía del Paraguay de Hugo Ferreira Guvetich tenemos que comprar libros de autores paraguayos para empezar a conocer más de nuestra cultura hoy les quería leer por ejemplo este material que había traído Olga Bertinat que nos dejó acá día del poeta paraguayo de antología poética de Mabel Coronel Cuenca que también está pendiente de invitarle al programa a Mabel para que venga a explicarnos un poco todo lo que ellos hacen con relación a cultura a libros y todo eso que es una digamos un aporte que ella hace desde su experiencia de escritora así que queda pendiente también eso bueno también tenemos que vuelvo a reiterar este saludo a los de Unión de Medios Digitales porque digamos hacen un trabajo loable loable es muy interesante lo que hacen los medios digitales a nivel nacional porque se convierten como en la voz de las comunidades antes eran las radios comunitarias y como en este momento internet nos permite cada periodista tener su propio medio o su propio medio de difusión de información entonces internet te facilita digamos la vida en ese sentido y por sobre todo te permite llegar a mucha audiencia fuera de tu propia región en la ciudad Hernandarias hay muchísimas noticias en la calle explosión noticia despertar juvenil teleinformativo bueno y hay otros medios Hernandarias News por ejemplo del amigo Oscar Mendoza a ver un poco no estoy recordando así de buenas a primeras pero hay varios medios y todos ellos de alguna manera traen traen este rico bagaje cultural de la región o sea siempre muestra cosas interesantes explosión noticia noticia la calle eso suelen mostrar cosas interesantes y por sobre todo lo que permite es una variedad o sea si uno quiere por eso nosotros no hacemos noticias acá en la radio porque si quieren noticia uno entra en internet y lo busca en los diarios de circulación nacional pero cuando es cosas así de nuestra ciudad y todo eso de nuestros referentes culturales lo hacemos si en este programa principalmente en este programa y en la tertulia que viene 8 a 10 que en breve estaremos retomando otra vez algunas entrevistas que estamos pendientes de hacerlo el como les decía la unión de medios digitales de Paraguay que es una una red convoca a gente de todo el país y me me encanta a mí hay gente del Chaco por ejemplo que estaba informando en los días que acá hacía frío ya estaba lloviendo y hacía frío también y era muy bueno porque sabemos que el Chaco es una zona que suele escasear mucho la lluvia y estas temporadas son las que vienen a digamos a llenar todos los los acuíferos entonces eso es lo importante el lo que quería comentarles también es que el cuerpo de bomberos la comisión les digo ya enseguida un ratito la comisión de de cuerpos de bomberos del barrio san francisco está realizando una una rifa dice se llama gran sorteo mes de las madres cuerpo de bomberos voluntarios san francisco sortea a través de su página de facebook se llama cuerpo de bomberos voluntarios san francisco noticias de la calle y el costo de 10 mil guaraníes sortean una moto y este va a ser el 29 de mayo todos los que quieran comprar tienen que comunicarse al ya le digo el número ya le digo ya le digo ya le digo contacto 0983 421 559 0983 421 559 pueden comunicarse y solicitar las las adhesiones digamos los números para el sorteo gran sorteo mes de las madres cuerpo de bomberos voluntarios de el barrio san francisco organiza la comisión del cuerpo de bomberos así que están todos invitados a comprar y ayudar al cuerpo de bomberos cuanto más cuerpos de bomberos tengamos o cuanto más bomberos voluntarios tengamos en nuestra ciudad es mejor la ciudad está creciendo mucho y se necesita en distintos lugares la ciudad hernandaria es una de las ciudades que más rápido está creciendo porque tiene todavía lugares por donde expandirse que más